Padre, aquí Primogénito, ha pasado mucho tiempo desde mi última transmisión y esta será la última que haga. Cosas muy curiosas han ocurrido. Al descender y salir de la CIMOF tuve mi primer encuentro con estos seres. ¿Creerás, padre, que son muy parecidos a nosotros? Apenas cubren sus cuerpos contagios de colores y lo más asombroso es que no encuentro vestigios de tecnología. Se mostraron muy temerosos al principio y sin embargo, tras acostumbrarse a mi presencia, se maravillaron de alguno de los antilugios que les mostré. Me alimentaron y me cuidaron. Y al final me han confundido con un dios. Han empezado a construir copias de las CIMOF con piedra, enormes pirámides escalonadas. Yo les he enseñado, como he podido, conceptos de astronomía y de matemática. He recorrido este planeta y he encontrado seres parecidos por todas partes. Y en todas partes ha ocurrido lo mismo. Pero no pude llegar al emisor de las señales que investigábamos. Ahora me siento viejo y ya no tengo ganas de seguir viajando. Y he pensado algo, padre. Es imposible que estos seres mandasen estas señales. Es posible que el agujero de gusano me llevase a este extremo de la galaxia antes incluso de que estos seres pudiesen aprender lo suficiente para emitir señal alguna. Y lo que más me marea, ¿será este nuestro hogar perdido? ¿Y estos nuestros ancestros? ¿Será este el planeta del que escapamos hace tantas generaciones? Y si es así, ¿cómo podré advertirles del peligro que les espera en unos siglos? Podré Podré conseguir que no cometamos los mismos errores. Podré, padre. ¡Gracias! 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 ¿A dónde? No, yo ahorita no. Yo tampoco. Ahorita que suba el cielo azul lo vamos a ver cuando vaya subiendo. Porque ahorita ¿dónde están? Mírenlo allá, aquí derecho nosotros. Estaba más cerca. Y ahorita allá es más lejos, más lejos, más lejos. No lo veo. ¿En la pantalla lo pueden ver? En la pantalla, en la pantalla. ¿Sí lo están viendo con el rayo azul? Ya, 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 ya lo vi. Mírenlo. Velo, velo, velo. ¿Por dónde va? Mírenlo acá derecho donde estoy yo, casi derecho. Va subiendo. Ah, ya lo miré, ya lo miré, ya lo miré. Sí, ya lo miré. Yo tampoco. Mírenlo, 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 mírenlo. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Todavía se lo ve bien grande. Todavía no te lo ve. Allá va, allá va. No, pero ¿cómo lo van a usar? Ahí se va. Yo veo un puntito apenas. Va llegando... No, todavía no llega. ¿A la nodriza? Todavía no llega el azul. Mírenlo, 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 mírenlo. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Sí, ahí va, ahí va. ¿Es el mismo otro? Un comandante, Sol. Es un comandante de una nave, mírenlo. Están trabajando, Sol. Son los hermanos intraterrenos interdimensionales en sus vehículos espaciales. Mírenlos, ve increíbles. Sí, sí, sí. Son astronautas. Esos son los que están dibujados por la cultura precolombiana de Colombia. ¿Ustedes no han visto? El que tú decías que estaba en San Agustín, Sol. Ve, lo ve. La piedra que hay en San Agustín, igualito. Mira, el viajero interestelar, míralo, ve. Ajá. Un astronauta, un voyager, míralo, ve. Voyager. Increíble, y con todas esas señales, ¿eh? No, pero eso es que... Pasó una nave por debajo. Pasó una nave por debajo. ¿Sí? Cuando nos vimos, cuando nos llegué, ¿no, Violeta? Uy, esa nave... Toma, toma fotos, Sol, toma fotos. No, pero yo tomé una estrella. Ya no se ve. Ahorita lo está tapando la... Ahorita lo está tapando la... No, y ese cielo tan hermoso, ese cielo tan hermoso. Miren qué cielo tan hermoso. Qué hermoso. Oye, mucho regalo, mucho regalo. Mira, mira. Wow. Esos son los de luz, ve. Otro Sol. Pensé que esos son los rayos del otro Sol que está saliendo. Ay, sí, sí, sí. Ese es el otro Sol. Miren, eso, eso es lo que ustedes ven. Como un arano. Del otro Sol que viene del otro lado del universo. Es el otro Sol que viene. Es otro Sol y nosotros lo vemos así. Claro, el otro... No, otro Sol, otro... O sea, el otro sistema solar que estamos creando paralelo. Ah, pero miren el cielo como... Y nosotros corriamos, pero a todas, ¿no? Sí, pero miren. Ay, Dios mío. Sí, es que hemos visto dos. No, pero ¿quién no? ¿Quién no? Mira, se me han terrellado la nodriza encima del cumbal. Qué hermoso. En este momento estamos viendo... Salió un viajero, un viajero. Estoy buscándolo otra vez para que ustedes lo observen. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Ven el viajero? ¿Lo ven o no? ¿No lo ven? Toma fotos, amor, toma fotos. ¿Deja el viajero? ¿Lo ves? ¿No ven el viajero? ¿Quién sabe qué se hizo, no? ¿Dónde está? No, ya no... Ya no se ve, ¿no? Ya veía un puntico, yo no veía más. No, entró ya a esas nubes. ¿Ve qué montón de puntos de col... ¿Dónde? De acá. Ve ahí, esas dos que están allí, esas... Esa, allí, vean esa nube. O es que yo ya... Pero yo no la copio. Muy altola.